Ok, este, a veces se han hecho muchas caricaturas del arminianismo, dando a entender de que, obviamente ahorita vamos a abordar un poquito ese tema, pero se ha hecho como que caricaturas de, asociándolo con el semipelagenismo, con el pelagenismo, obviamente. Pero yo creo que para poder abordar todo ese tema, y yo siempre he dicho que la teología es hija de su tiempo, y a veces son reacciones que se dan, deberíamos entenderla primeramente, y me gustaría que nos empezara a platicar de una manera, un poquito, que pudiéramos entender quién es el personaje, quién es Jacobo Arminio. Ya, Jacobo Arminio, ¿no? Agradable sujeto, como dijera Homero Simpson, pero un sujeto muy controversial. Jacobo Arminio, para muchos puede ser el mejor, uno de los mejores teólogos de todos los tiempos, pero asimismo para muchos otros es uno de los más grandes herejes de todos los tiempos, ¿no? Y como tú comentabas al inicio, esa misma discusión es de nuestro tiempo, ¿no? Para muchos el gran Jacobo Arminio, para otros el gran hereje, ¿no? Pero en definitiva, es una persona controversial. Jacobo Arminio nace en Holanda, Oudewater, se llama la ciudad, en 1560. Es una persona que tuvo una vida bastante complicada. Desde muy pequeño perdió a su papá, después perdió a toda su familia, pero de alguna forma pudo estudiar teología en la Universidad de Leiden. Y de una forma muy interesante, él es alumno de Teodoro de Besa, este teólogo Teodoro de Besa. Teodoro de Besa es considerado para muchos como un sucesor de Juan Calvino, ¿no? Entonces, solo para ubicarnos en el contexto. Sabemos de la teología calvinista, no tenemos mucho tiempo para explicarlo ahora, pero Teodoro de Besa es alguien que como que va a algún extremo de esta teología. La posición teológica de Teodoro de Besa se conoce como supralapsarianismo. Es una interpretación teológica en donde Dios primero decreta salvar a unos y condenar a otros. Y para cumplir este decreto, Dios después decreta la caída. Entonces, para Jacobo Arminio, esta forma de ver el decreto divino daba como resultado que Dios era el originador del mal. Dios era el causante de la maldad. Entonces, como que esto no le cuadraba a Jacobo Arminio. Entonces, él reacciona en su tiempo porque este tipo de teología, de su teología, el supralapsarianismo, era lo común en el contexto de Jacobo Arminio. Eso era lo que más se enseñaba. Entonces, él reacciona a esto, al supralapsarianismo en un inicio, ¿no? Jacobo Arminio pensaba que la forma calvinista de ver esto de los decretos divinos dejaba como a Jesús fuera de... O mejor dicho, como un paso secundario. La salvación estaba en los decretos divinos y la obra de Jesús era secundario a eso. Jacobo Arminio enseñaba más bien que la obra de Jesús tenía que ser el centro de todo y el primer decreto de todos los decretos divinos. Entonces, ahí nace ya la controversia. Para Jacobo Arminio, la elección tenía que estar centrada en Jesús. Entonces, ahí nace la controversia. Con el tiempo, después tuvo también otros enfrentamientos con... Ese me fue el nombre de... déjame buscar. Bueno, Arminio estuvo lleno de conflictos. En algún momento incluso se le acusó de que negaba la Trinidad y cosas que ya no tenían sentido, ¿no? Pero bueno, ese es el contexto. Francisco Agomaro, se me había ido el nombre. Con Francisco Agomaro es cuando más tuvo sus intercambios, ¿no? Y cuando se hacían acusaciones que no tenían mucho que ver. Y bueno, Arminio muere en 1609. Esto es un año antes de que sus seguidores, los que se conocen como los remonstrantes, de alguna forma sistematizaron más las creencias arminianas en estos famosos cinco artículos, que hoy se conocen como los cinco puntos del arminianismo, ¿no? Pero fueron sistematizados después de la muerte de Jacobo, de Jacobo Arminian. Y solo por comentar lo que tú mencionabas, que sí, se le compara a veces al arminianismo con el pelagianismo, el semi-pelagianismo. Pero al estudiar sus obras o estudiar estos escritos de los remonstrantes, se puede probar fácilmente que no era así, ¿no? No, Arminio creía en una depravación de la naturaleza humana, en la necesidad de la gracia que da el primer paso y cosas por el estilo, ¿no? Tal vez de eso podemos hablar después. Pero eso solo es un poco el contexto de Jacobo Arminio, quién era él y cómo nace su teología, ¿no? Sí. De hecho, es bastante interesante y obviamente aquí en Teología para Vivir, a ver si me regalan el libro. Bueno, acaban de publicar un libro de Jacobo Arminio traducido al español, porque realmente tenemos poca obra de Arminio en español. Tenemos la Declaración de Sentimientos, creo. Y Disputas Públicas, claro. Así es. Entonces... Y quiero decir algo, o sea, realmente, realmente Jacobo Arminio es un teólogo difícil de leer, ¿eh? O sea, si lo borda alguien que no sabe nada de teología, la verdad es que va a batallar para poderlo leer. Este... Es... Obviamente tenemos que entender que es un teólogo todavía de la escolástica. Ese también es un punto que debemos de entender. Entonces, mucha de teología está impregnada de muchos sistemas filosóficos, por lo cual su lenguaje es a veces complejo para alguien que no... Obviamente también tenemos que entender el contexto en el cual se está desarrollando. Y otro punto interesante, digo, yo una vez la leí en inglés, este... Y a veces las consulto, este... Es que muchas de sus obras que conocemos son cartas privadas. O sea, son debates... No son debates públicos. De hecho, Declaración de Sentimientos es su libro en el cual expresa, o creo, la mayoría declaran que es su libro más importante. Y los otros son como debates un poquito más chicos. Obviamente, ahorita agregando un poquito lo que tú dijiste, o sea, Calvino, o sea, hace un sistema, Besa todavía lo lleva un poquito más adelante, y este Arminio nace de esa escuela, o sea, de hecho, él se consideraba un reformado. O sea, aunque mucha gente que ahorita va a decir que no, no es un reformado, porque no es que no... Pero Jacobo Arminio se creía... O sea, se sostenía él mismo como reformado, ¿verdad? Este... Y es un hombre que, obviamente, hay una obra de la Casa del Nazareno que se llama de Jacobo Arminio, su obra y su vida, donde desarrolla un poquito más sus expectativas. Este... Y es una vida bastante interesante, muy corta. Realmente no sabemos qué hubiera pasado más adelante con Jacobo Arminio en su desarrollo, pero era un teólogo brillante. O sea, tenemos que decir que era un teólogo brillante. Claro, murió a los 49 años, ¿no? O sea, relativamente... Es joven, es joven, ajá. Gracias. 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 Gracias.